Entendemos que además tenemos una doble responsabilidad en este desafío que es rendir cuenta a los rosarinos de lo que hemos hecho ya en el Consejo Municipal y creemos que hemos demostrado acabadamente que hemos cumplido con cada uno de los compromisos que hemos asumido en estos 8 años y que además la ciudad nos plantea nuevos desafíos también y que para eso hace falta coraje, hace falta honestidad y hace falta también capacidad para poder afrontar lo que nos falta. ¿Cuáles son los ejes de campaña que proponen, que acercan al rosarino que los está escuchando? Bueno, en realidad los ejes tienen que ver siempre con algo que ya hemos trabajado que tiene que ver con seguir luchando del ámbito del Consejo Municipal no solamente generando nuevas ordenanzas y siendo propositivos sino también cumpliendo nuestro rol de control frente a la administración evitando que haya arbitrariedad, que haya ilegalidad y que haya también obviamente corrupción más que nada en todas las cuestiones referidas a la planificación urbana en Rosario también creemos que hay que seguir insistiendo en que haya una igualdad de trato entre todos los rosarinos, que no haya vecinos de primera y de segunda que las obras y los servicios públicos lleguen a la totalidad de la ciudad de Rosario ¿Cómo ven en la ciudad de Rosario? Recién usted explicaba que una lista con mayoría femenina Bueno, nosotros estamos orgullosas también de tener una lista que cumple con la paridad pero que también en los seis primeros lugares, cinco, está integrada por mujeres también tenemos el orgullo de decir que tenemos la única lista en la provincia de Santa Fe que en sus primeros lugares tiene a una compañera trans y que además del primero al último somos militantes políticos y sociales es decir que todos los integrantes de esta lista podemos vivir mejor están comprometidos con la realidad de Rosario y trabajan todos los días para transformar esta realidad que tanto nos duele y que tanto nos golpea ¿Cómo ven justamente a la gente en la calle cuáles son los mayores reclamos cuando caminan los barrios? Bueno, la seguridad es uno de ellos, te diría que es el reclamo que transversalmente los vecinos plantean independientemente de su condición social independientemente del sector geográfico donde vivan el tema de la violencia urbana, del narcotráfico es el tema que atraviesa a toda la ciudad de Rosario después sigue estando claramente vigente esto que yo les decía que tiene que ver con exigirle a un Estado municipal que esté presente que las obras y los servicios públicos lleguen a la totalidad de los barrios porque eso habla de la dignidad de nuestros vecinos eso habla del poder vivir mejor en nuestra ciudad Van junto a Nuevo Encuentro, ¿a nivel provincial en qué candidatos se referencian? ¿En María Eugenia Vieza, en Omar Perotti? En realidad dentro de nuestra lista hay quienes ya tienen una referencia a algún candidato a gobernador, otros no así que también esperaremos esa interna para después ir a acompañar a quien resulte ganador o ganadora del Frente Juntos ¿Es la primera vez que te presentás como candidata? Así es, es la primera vez que me presento como candidata esta vez acompañando a Fernanda Gigliani porque entendemos que Rosario necesita de concejales y concejalas comprometidas con esta realidad que vayan a discutirle también al Frente Progresista que hace 30 años gobierna en esta ciudad que tiene abandonado históricamente a los barrios y que necesita también una política que apuntale al empleo y a la producción en nuestra ciudad El Sol se ve en vos y en el resto también de la gente un tinte joven, ¿qué entienden ustedes que le pueden aportar a la política local? Creemos que nuestra lista también expresa un diálogo entre la experiencia de Fernanda que ya hace 8 años es concejal y también a la renovación política como bien decía Roberto Zuckerman entendemos que es la hora también de la juventud y que la política necesita nuevos dirigentes políticos que entiendan la política en clave siglo XXI que expresen la potencia del movimiento de mujeres y también de los jóvenes y las jóvenes ¡Gracias!